Repudio total a desestabilizadores, Gaspar Córdoba Hernández. Villahermosa, Tabasco, 9 de octubre de 2012. Ante el embate de la reacción, de los derrotados, de los inconformes y los desestabilizadores, las fuerzas de izquierda nos estamos preparando para enfrentar el peor de los escenarios, nos estamos organizando, cerrando filas y depurando nuestras estructuras en todo el estado, para hacer un solo bloque de las fuerzas progresistas y darle el respaldo que requiere Arturo Núñez, el gobernador del cambio verdadero, aseguró Gaspar Córdoba Hernández. El coordinador ejecutivo estatal del Movimiento Ciudadano, informó que en las últimas semanas se han estado revisando y depurando las estructuras municipales de Movimiento Ciudadano. Hemos sostenido reuniones de evaluación del trabajo político con los compañeros de los municipios en donde se han ajustado las estructuras de dirigencia de las coordinaciones municipales y se han reforzado los consejos consultivos ciudadanos, explicó Córdoba Hernández. Gaspar Córdoba Hernández, dirigente del Movimiento Ciudadano y diputado local, puntualizó que, vamos con todo, sabemos que vamos a una lucha desigual pero no nos amedrentamos, porque sabemos que la razón social y la razón política nos favorece. El más de medio millón de votos que le dieron el triunfo a Arturo Núñez son nuestro mejor respaldo y fortaleza, asentó. La unidad que nos dio la victoria el pasado primero de julio, la vamos a conservar y a fortalecer para respaldar al gobernador electo Arturo Núñez y hacer realidad no sólo el gobierno del cambio verdadero, sino también consolidar la alternancia que tanto anhela la ciudadanía, aseguró el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández. Gaspar Córdoba Hernández.